Con solo 17 años, el canoista de la Perla del Sur, Dayan Jorge Enrique, debutó en 2016 en la Olimpiada celebrada en Brasil, donde se instaló en la sexta posición del C2. Rumbo a la cita nipona, este joven se convirtió en el primer cienfoguero clasificado a la cita de los cinco aros. Luego de las Copas del Mundo efectuadas en mayo y junio último en Hungría y Rusia, respectivamente, consolidaron sus resultados en la disciplina. Dayan conquistó en esas liris tres preseas doradas y dos de plata, en la canoa de dos plazas y la individual a mil y cinco mil metros. Después de esos eventos mundiales, la dupla de Dayan y Sargai se instaló en Polonia en una base de entrenamiento para cerrar su preparación rumbo a Tokio. A pocas horas para el comienzo de la cita estival de Japón en la barriera de Oburque, ubicada en la ciudad de Cienfuegos, la familia de Dayan se mantiene a la expectativa. Él está muy positivo, él dice que regresa para Cuba, para la casa con la medalla, que eso es un sueño que él quiere lograr, lo mismo es que su compañero Sergué en el CEDO. Nada, ellos tienen las expectativas bien altas, si todo sale bien como ellos piensan y su preparación termina bien y llegan bien, se pueden acomodar al horario y demás, ellos regresan a Cuba con una medalla. Hay muchos contrincantes muy fuertes, hay que cazar a qué favor le da el aire hasta la pista y muchas cosas. Alejado de la familia y privado de infinitas actividades propias de la juventud para cumplir el sueño de subir a lo más alto del Olimpo, tras cinco años de preparación y de entrega al deporte, aumentan sus posibilidades al competir en dos eventos, el CEDO a 500 metros y el CEDO a 1000 metros. Desde Cienfuegos Primitivo González, Canal Caribe.